El 22 de junio que vamos a tener el honor de poder presentar unos temas, un lindo, un show musical en Casa de la Cultura, el día sábado, a partir de las 9 de la noche. El motivo es, bueno, estoy precisando el apoyo de la gente de la federación. Yo tengo que hacerme una retinopexia, que se trata de una operación en el ojo derecho, porque se me cayó la retina. Entonces, bueno, la idea es ofrecer un show a la gente, a beneficio, podría decirse de alguna manera, para recaudar fondos. Para la operación. Exactamente. Para el día 23 de enero, que yo me hice el último estudio en Santa Lucía, me dijeron que tenía posibilidad de recuperar la vista. Pues la perdí totalmente, el ojo derecho. Y bueno, pero ¿qué pasa? La operación, el hospital se hace cargo, pero los insumos hay que comprarlos. Claro, claro. Y para el día 23 de enero, como decía, de este año, el precio del costo de los insumos era de casi 15 mil pesos. Pero si tenemos en cuenta, 23 de enero a la fecha, con todos los aumentos que ha habido, supongo que un 50%, un 70% más aumentaron las cosas. Entonces, ¿qué decidí? Se me ocurrió, de alguna manera, reunir fondos ofreciendo un show. Calculo que estará costando unos 27, 28 mil pesos en este momento. La operación. Exactamente. El costo de los insumos. El costo de los insumos. Santa Lucía no te cobra, ¿no? No, no, el hospital se hace cargo. Se hace cargo. Pero hay que comprar los insumos. Claro. Entonces, de a poco ir reuniendo para antes de fin de año tener la operación. Mirá qué lindo. Me dijo que el hospital, mejor dicho, el médico, el cirujano, me dijo que tenía un 70% de oportunidad de recuperar la vista. Ah, bueno. O sea, es mucho. A no tenerla, a un 70%, creo que es bastante, sí. Y es difícil de liar, es difícil trabajar con un solo, porque muchas personas lo han hecho en la federación. Claro. Pero bueno, yo apelo a la solidaridad de la gente aquí de la federación. A partir del sábado vamos a tener las entradas disponibles, sea en mi casa, el grano 228, o en algún otro lugar que les voy a anunciar. Durante la semana. Durante la semana. Acá en la radio. Exactamente en la radio. Claro. O alguno que quiera colaborar, como el caso de mi hermano Claudio Sánchez, más conocido como Cubito. La gomería. La gomería o acá a la vuelta, donde tiene el pet shop. Acá a la vuelta que él tiene. Al negocio de semillas, estas cosas. Exactamente, exactamente. Así que bueno, nos estamos preparando. ¿Quiénes vamos a estar? Principalmente yo, mi esposa, que canta lo que es música tropical. Y un posible invitado que me dijo que sí. Bueno, lo digo, es el Nico Bordón. Ah, el Nico. Nico canta muy bien. Él se ofreció. Y bueno, vamos a ver en el transcurso de los días quién más se ofrece. Se puede sumar. Se pueden sumar, por supuesto. Pero hay cantidad de músicos. Pero sí. Tenemos la barra de los jueves, que son buenos muchachos. La verdad que cantan muy bien. Me gusta, me deleita escucharlos. Y eso es todo, Santín. Eso es todo el día. Simplemente pedirle a la gente que colabore. No es urgente, pero no tanto como otros casos. Pero tengo que hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo. Para no perder la vista definitivamente. Y bueno, va a ser en la Casa de la Cultura, en un lugar lindo, ¿no? Exactamente. A la temprano. Exacto. Va a haber cantina, va a haber alguna empanadita. Sí, exactamente, sí. Empanada tiene que haber. Tiene que haber. Choripán. No, perdón. Choripán quizás no. Todavía no lo arreglamos bien. Pero empanadas sí. Pero empanadas, lo que es, este, panchos. Pancho. Y otra cosita más bebidas, siempre no alcohólica, por supuesto. Claro. Para recordar un poquito más. O sea que en la anticipada se van a vender. O en los Cubitos Sánchez, la gomería. O en el negocio acá enfrente, al lado de la asociación rural. Exactamente. O si no, en algún otro lugar que en el transcurso de la semana lo vaya comentando acá en la radio, ¿no, Humberto? Perfecto. Sí, 100 pesos. 100 pesos. Ahí está. Un kilo y medio de pan. Un kilo y medio de pan. Para que sea sensible para todo. Está bueno. Ojalá que pueda salir la operación, ¿no? Sí, sí. Esperemos hacer un buen sopa. La verdad es que esa es la idea. Y está abierta la que se suma el más músico, el que quiera llamarlo, ¿no? Exactamente. El que quiera colaborar va a ser bienvenido. Bueno. Tenemos un grupo de horas, obviamente, que es una hora y media, casi dos horas. Va a haber un espacio intermedio para que la gente pueda ir a la cantina. Claro. Es decir, empezamos con melódico, hacemos una pequeña pausa y después vamos con lo tropical. Y la gente puede bailar. Eso es lo lindo. Va a tener que correr la silla porque va a haber bailongo. Ah, va a haber bailar. La gente tiene que divertirse. Sanamente, obviamente. Sanamente, claro. Así que te agradezco mucho, Lías. La verdad, tu espacio es muy importante. Así que, de corazón, muy agradecido por lo que haces. A las órdenes, Humberto. Y, bueno, esperemos hacerlo bien. Bien. Esa es lo importante. El 22 de junio en la Casa de la Cultura. El 22 de junio, 9 de la noche, en Casa de la Cultura. La entrada, 100 pesos. Y a partir del sábado pueden adquirirla en cualquiera de los lugares que dijiste vos o en mi casa, Belgrano 228. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias. Muy amable y que todo sea un éxito. Gracias, Humberto.